El gobierno de la tarde Z101, que bueno que estás del otro lado ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. Vamos a continuar con los comentarios y en este martes es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, amigo y coordinador Jesús Nova. Muchísimas gracias querida compañera iluminada Muñoz. Un saludo para cada uno de nuestros compañeros de este equipo. Un abrazo para toda la gente que está del otro lado ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. Qué bueno que estamos aquí en esta Z101. Señores, qué bueno poder pasar de ser buhonero a ser comerciante. Qué bueno poder pasar de ser una persona que todos los días pasa a trabajo para poner en venta el producto que tiene, la mercancía que tiene, sacando y entrando a una mesa, sacando, guardando productos en cualquier lugar, a tener la posibilidad de ocupar un local comercial y pasar de ser un simple buhonero a pasar a ser un comerciante. Lo que mañana se inaugura en la Duarte con París, quienes conocemos la historia de la Duarte con París, quienes conocemos lo que se ha vivido durante muchos años en la Duarte con París, y vamos a poder disfrutar de un nuevo espacio donde las aceras no son ocupadas, donde el transeúnte puede hacerlo libremente, donde se van a acabar los atracos, la sacadera de cartera, donde no solamente la visual de ese tramo en la Duarte con París, es un casco histórico de la capital, no solamente la visual, sino el qué hacer cotidiano para los que a partir de mañana se convierten en comerciantes y para toda la gente que va de compras a la zona de la Duarte con París y de la Duarte que se extiende hasta la Mella. Todos sabemos lo que se vivía en la Duarte, eso era un pandemonium. Una locura, eso era una locura. El que llegaba ahí, el que llegaba ahí no le chocaban una mica y le rayaban. Jesús, cuando yo vine en el 70 a la capital, existían dos rutas que eran calientes con los carritos de Concho, Duarte con París y Benito, tú te acuerdas, Benito, Benito, que ahora la pusieron de otra vía, Benito. Sí, en un manejo importante también de cambio de las vías para facilitar lo que es la viabilidad en esas calles. Lo bueno para finalizar, me inciso, interruptorio, en su comentario, es que según tuiteó el propio presidente anoche, con David Collado en el Palacio viendo los planos, va a servir de ejemplo en otros puntos con similar problemáticas. Dígase, bueno, si el 9 en San Francisco y en Santiago hay muchos problemas de vendedores. Entonces eso va a ser una réplica de solucionar problemas y dejar contentos a los padres de familia, que en aras de eso, tú sabes que aquí se hacen muchos desórdenes en el país. Sí, pero bueno, ahora hay un adesentamiento de esa zona de la capital y de verdad que hay que felicitar a David Collado que a través de la Fundación Acción emprende y transforma con una inversión privada de más de 200 millones de pesos, un esfuerzo cumpliendo una promesa, una promesa que hizo cuando era alcalde, que no la pudo realizar, pero no se le olvidó a David Collado lo que había prometido a esa gente y lo que había prometido al país, porque la Duarte con París no le pertenece a esa gente solamente, nos pertenece a todos los dominicanos y dominicanas y eso tiene una gran historia. Viene a cambiar no solamente el tráfico vehicular y el tráfico peatonal, viene a cambiar absolutamente todo el manejo de esa zona. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que agradecer, tenemos que mirar hacia futuro, agradecer a esa institución, a esa fundación Acción Emprende y Transforma que encabeza David Collado, agradecer a los empresarios que fueron tocados y que fueron a apoyar para que lo que era un sueño antiguísimo se convirtiera en una realidad y eso dejara de ser un punto arrabalizado para convertirse en un lugar donde la gente pueda caminar sin mayores dificultades y donde los delincuentes, los ladrones, ya no tengan las posibilidades que tenían antes de hacer de las suyas en esa zona. No solamente esas casetas, es que también hay cámaras de seguridad, es que también van a apostarse ahí policías municipales y policías de nuestra institución pública, la Policía Nacional, para mantener con toda la seguridad esta zona. La Z va a estar ahí, como lo ha hecho históricamente, pero la verdad es que cuando nosotros pensamos en lo que era hace poco tiempo la Duarte con París y lo que ya es, porque es una realidad hoy día, entonces tenemos nosotros que mirar y decir hay futuro. Y qué bueno, oigan esto que voy a decir, qué bueno que tenemos funcionarios que no se olvidan de las promesas. Cuando decimos esto, es decir lo siguiente, sabemos que la mayoría de los políticos, cuando están en las posiciones y cuando están en campaña, prometen, prometen y prometen, y luego no cumplen, o no cumplen. Como me dijo hace mucho tiempo un político dominicano, me dijo, es que tú estás equivocado Jesús, cuando yo le decía, pero es que ustedes prometen y no cumplen. Me dijo, es que estás equivocado, es que los políticos no estamos para cumplir sueños, estamos para vender sueños. ¡Wow! Eso voló mi cabeza en aquel momento. Y lo grande del caso es que fue funcionario, y es funcionario inclusive, y cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en lo siguiente, si los países son manejados por los políticos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de estas naciones? Sobre todo estas naciones que están, yo no digo en plan de desarrollo, sino que están en crecimiento para entrar en el futuro, en ese desarrollo que tienen otras naciones, y que nosotros como países no tenemos porque somos países pobres, y que lamentablemente la mayoría de esos avances que vemos con grandes torres, vehículos de lujo en las calles, vehículos que usted no ve en Nueva York, por ejemplo, y que usted en Miami solamente lo ve en algunas zonas privilegiadas, donde viven las personas que todo el mundo sabe que son millonarios. Aquí no, aquí en cualquier lugar tú te encuentras un vehículo de alta gama. Y nosotros decimos, tantas torres que se venden en dólares, pero no en dos millones de dólares, no, 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 ocho, diez, doce, quince millones de dólares. Entonces, aquí en la CAUNAVO, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en esto, decimos, ¿de dónde sale tanto dinero? Hay a veces un desarrollo que no viene del trabajo honrado, sino que sabemos que viene del lavado de activos, o del lavado del narcotráfico. No decimos que todo, pero hay muchas de estas, de estos grandes avances que vienen ahí, y lo conocemos por experiencias previas, como se vio en Panamá, por ejemplo. Pero bueno, qué bueno, de verdad, que hay políticos, como es el caso que nos muestra David Collado, que no solamente es promesa, que es compromiso, y es cumplir la palabra, para que después, ciudadanos como yo, que cuando tienen que decir algo positivo, lo decimos, cuando tenemos que decir algo que no es positivo para los políticos, también lo decimos. Qué bueno decir que dijo verdad, para que el mañana no tengamos que decir que era un mentiroso. Cumplió su palabra. Felicidades. Francis. Felicidades. 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 Felicidades.